Es que se guarda para una situación, un cumpleaños, un evento, la visita de un familiar querido. Es como un momento lindo que vos sacas el wiscacho y lo saboreas. Eh, qué lindo, yo quiero, quiero, a mí me queda un solo abuelo. A mí me... ¿Cómo que hoy no se van a agachorar? ¿De qué habla? Ayer estabas a punto de inventar abuelos. Juli, poneme música como que me queda un solo abuelo. Buscate música de que tengo un solo abuelo. Ah, Juli, perdón, Juli, ¿es Juli o es un señor inglés? Qué fachero que está, qué lindo corte. Estaba en un whisky. Está muy educado. Está muy educado. Sí, no, 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 parece que es educado con ese corte. Que con el otro, ¿no? No, con el otro, el otro estaba más rockero, el otro estaba más rebelde. Más sabio, es bueno, pero mantienen la sabiduría o no. Ahora es, en su máxima expresión, Juli y la sabiduría. Juli, buscate música de que me queda un solo abuelo y que no puedo más, que mi vida ya no tiene sentido porque me quedan pocos abuelos. Creo que el vivo acaba de empezar. Sí, puede ser. Muy bueno, chicos, todo lo que dijimos en ese momento no existió. A mí me queda un solo abuelo, Barto. ¿El abuelo Black? El abuelo Black. ¿Qué abuelo? Mirá, escuchá esta música. A mí me queda, que mi abuelo era karateka. A mí me queda un solo abuelo. Claro, esto es más de que te fuiste a la aventura. Igual esta puede ir con la anécdota del abuelo Black, de la novia. El abuelo Black ya está grande, ya me parece que en breve patea penales con San Pedro. No digas eso. No, un abrazo al abuelo Black, un fenómeno. El abuelo Black me dejó una de las enseñanzas más grandes del mundo. ¿Qué es una enfermedad crónica? No, la abuela Black camina a 400 kilómetros por día, es un TA de 10. Mejor eso, entonces... Bueno, pues yo jodo, jodo. Jodo, me gusta joder con la muerte. Y el abuelo Black me dejó una gran enseñanza. Me dijo, una vez me dijo... Así habla el abuelo Black. Te lo juro por Dios que habla así, no estoy exagerando. Nene, la vida es como una película triste. Al final se mueren todos. Me dijo eso. Y yo le dije, abuelo... ¿A qué edad te dijo eso? Hace dos meses me lo dijo. Ah, pensé que más chico. No, no, no. El abuelo me ha dejado muchas enseñanzas. Y él no era de escabiar, no era borracho. ¿Ahora empezó? No, ahora tampoco. Ah, bueno, y... Bueno, justamente... Son raras hoy, entonces yo todo lo que le gusta... No. Ah, bueno. Esa, esa. Esa, Juli, muy bien. Esa es la música. A ver. Ah, la motiva. Bien. Y yo una vuelta me junté con mi abuelo Black. En una reunión que tuvimos. Él es de Ciudadela. Ah. Él vive al lado de Fuerte Pache. ¿De qué? De Fuerte Apache. Ah. Donde vivía Carlitos Tevez. Fuerte Pache. Es un Pache con buen Durlock. Fuerte Pache. Él vivía en Ciudadela, cerca de Fuerte Pache. Y... No, no. Gracias, gracias. Gracias. Estaba necesitando esto. Oigan. Necesitaba ponerme minguito. No, no necesita le cargo a dientes. Él vivía en Ciudadela. Era un lugar complicado porque yo me acuerdo que he pasado... He pasado años nuevos. He pasado años nuevos en donde a las doce se escuchaban tiros al cielo. ¿Arriesgado? Sí, sí, sí. ¿Cómo viviste a...? Era un deporte de riesgo ir a Ciudadela. Un saludo grande a toda la gente de Ciudadela. Eh... Frío. Y se tiraban tiros al aire. Y un año nuevo, un doce... ¿Podemos bajar un poco el ming de la... Está muy fuerte, ¿no? Perdón. Ahí está. A las doce de un... No, no puedo tener volumen directamente. Ahí va. Gracias. A las doce de la noche... Ahí está. Poneme ese whisky. Ahí está. Eso. Eso, Meli. Poneme ese whisky acá. Ah, bueno. Me gusta que yo acumulo. Bueno, ahí va. Ahí está. Gracias. Pará que lo voy a tomar. Lo voy a tomar a la una, a las dos, a las tres. Vuelve. Ahí está. Bien, Meli. Es un botón. Yo no entiendo. Y ahora lo hago. Lo tiro para arriba. El whisky vuelve. Vení. Qué raro que no se vuelca nada dentro del whisky, ¿no? ¡No! Y se salió a mucha fuerza. Y ahora me pongo violento con Bartó. ¡Hija de puta! I love. Y vuelve. Bueno. Volvamos a la historia. No nos perdamos. No nos perdamos. Y el suelo se pierde. Uno está acá intentando mantener el hilo de la vida, la realidad, el clima, los mosquitos, la inflación, la utaro. La utaro. Eso no es un problema. No, no, no. Digo el equilibrio. El abuelo Black, a las 12 de un año nuevo, mientras escuchaban tiros... ¿Cómo vivía? Sí. Me sentó en su regazo. Porque él era mucho de hacer eso, de sentarme en su regazo. Y me dijo, nene, la vida es una película triste. Y yo le dije, abuelo, ya me lo dijiste recién. Ah, perdón. Nene, yo te voy a decir algo. Cuando vos seas grande, vas a disfrutar de una buena grapa, un buen whisky. Dale tiempo al paladar y anda comprando buen alcohol. Porque cuando sea grande, lo vas a disfrutar. Y a mí esa enseñanza me quedó grabada. Y yo por eso ahora quiero armar mi propia cristalería con escabios para poder invitar a mis amigos y tomar whisky. Ah, bueno. Esa es la moraleja. Un saludo del abuelo Black. Ojalá que lo estés escuchando. Yo tenía que cuentes la de la novia. No, no, no. Esa es privada. Esa me gusta. Esa es íntima. Voy a tirar esto. Me lo tiro. Me lo llevo. Lo tiro a la mierda. Uy. No, se colgó. Uy, se bugeó el whisky. Hijo de... Ahí está. Y ahora voy a agarrar la botella. Basta, basta. Y me la voy a llevar a la boca. Igual es lindo. Miran cómo se ve el mate cuando queda para adelante. Se ve une. Tipo, se ve el matecito. Chicos, me encanta la idea de la cúpula. Ahí está. Aún no está en su propio cumple. Sí. ¿Qué eres? 16. 16. Bueno, gracias Abuelo Black por las enseñanzas. Voy a comprar un whisky para tener. Las enseñanzas que me dejó el abuelo es que siempre que se juega hay que comprar propiedades. Pasa que, bueno, es imposible. Es muy difícil. Ah, me gusta como consigna. Enseñancias de los abuelos. Enseñancias de los abuelos. ¿Qué enseñanzas te dejó tu abuelo? Me gusta. La mía es comprar whisky y la vida es una película triste. La mía me dejó habilidades económicas. Siempre se la juzgaba mucho. Decía que erraba a la abuela, que erraba a la abuela. Pero fue la más organizada. Es la más organizada de encontrar monetario. Muy bien. Nunca pidiendo dinero. Siempre resolviendo ya solita. Bueno, eso es una gran enseñanza. Más en este país. Una gran enseñanza de la abuela. Bueno, muy bueno. 2, 2, 1, 508, 24, 47. Enseñanzas de los abuelos. Si tu abuelo te dejó una enseñanza que te quedó marcada de por vida, es el momento de que nos las cuentes y nosotros, claro, la vamos a analizar. ¿Y cuántos abuelos tienen? Porque yo tengo una sola también. Yo tengo una sola. Una sola abuela, la abuela blanca. Che, ¿no es muy loco que el mío sea black y el tuyo sea blanca? Ay, mirá. Es como el yin y el yang de los abuelos. Claro, pero sí. Yo tengo uno negro y vos una blanca. Che, es tremendo eso, fuera de joda. Es una casualidad, el destino. ¿Pero a él le dicen black? ¿O se llama...? No, negro le dicen. ¿Pero cómo se llama? Black. No, mentira. Ni una pelota. Te voy a preguntar también. No sé si me regalas. Él es. Él se llama Black. Black. No sabe el nombre del abuelo. No, no puede ser. Yo todavía le dije black. Para mí es black. Y no quiero involucrarme. No quiero, no quiero. Hay cosas que mejor no saberlas. Para mí es el nombre. Hay cosas que mejor dejarlas donde están. ¿Apellidos, Alan? No, no, porque es de parte de mi madre. ¿Y cómo es ese apellido? Black. Nada más. Él es el abuelo black en todo sentido. Es más, en el DNI, si vos ves, dice black, black. No, no. Él en el DNI dice black, black. Y como tenía black, black de black. Black, black de black. Bueno, es el abuelo white y el abuelo black. El abuelo white y el abuelo black. La abuela se llama Blanca. Blanca Esther. No, no, estaría bueno que lo juntemos. No. Un quilombo, ¿no? No la tranquila la abuela. A mi abuela no la tengo. No, además le llega a agarrar la abuela, el abuelo black y... Igual la abuela se cagaría de risa, se divertiría. Yo creo que la abuela resta para tener un amorío. No, no, un amigo, un amigo. Viste que el mundo de los ancianos es un amigo. Bueno, un noviecito. Un noviecito. Pero algo más como para charlar. Me encantaría, sí, pero ciudadano. No la voy a llevar, la abuela, los tiros a ciudadano. No, lo traigo, lo traigo yo, el abuelo. Lo traigo. Lo traigo si él camina. Que venga pateando el abuelo de Ciudadela. Bata. Es horrible. Tenés que averiguar el nombre de tu abuelo. Eso yo sé el nombre del abuelo. Black. No, no sé el abuelo black. El abuelo. Yo lo hago caminar de Ciudadela hasta acá a La Plata. Lo torturaba. Yo estoy para que el abuelo black venga pateando hasta La Plata, de Ciudadela. Porque es tan caro el transporte, abuelo. Abuelo. No me apagaron costeo, había un tren. Abuelo, te pido disculpas. No me alcanza para pagarte el Misión Buenos Aires, que te lo tomás en retiro. Bueno, igual la abuela tiene una linda casa. Bueno. O sea, es un partido. Yo te ofrezco algo. Te compro una botellita de agua y vos pateás hasta La Plata. ¿Te va? Sí, sí, nene, sí. Me va a decir. Pobrecito, ¿no? Y qué venga. Bueno, basta. Bueno, ¿vamos con el hashtag? Sí, dale. ¡Hashtag! Qué momento. ¿Cómo está el budincito? Nadie dice nada de mi budincito. Ni nadie dice nada. Nada. Y la otra se dice. Bueno, amigos, vamos con el hashtag. Yo tenía un familiar que decía Catecate, que debe venir seguro de algún humorista o algo de eso, ¿no? Catecate, ¿quién decía Catecate? El tatangue. ¿No? Paro de sanidad, amigos. El personal nucleado en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Estoy muy complicado hoy. Hoy estoy complicado, sí. Asociaciones. Es por culpa... Mi abuelo está difícil, asociaciones. Por culpa del abuelo blanca. Asociaciones. Hay un paro de 24 horas en defensa de sanidad. ¿Pero qué es? ¿La Federación de qué? La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina. En defensa de la recomposición paritaria de los salarios. Miren la foto, qué lindo, todos los docentes marchando. Mami, lindo, ¿no? No son docentes, son médicos. Ah, son médicos. Es el abuelo black, perdón, es el abuelo black. Parecían docentes con sus guardapolvos. Sí, igual para mí. No, no, son médicos. Pasa que para mí, por ejemplo, la de pollera es dermatóloga. Muy bien, totalmente. Estoy segura. El de adelante es cirujano. ¿Y la de atrás? La morocha es... ¿Está pidiendo que alguien los saca a bailar? A usted, a usted. Bueno, ahí están. Los Sunny Boys. Tremendo paro de 24 horas. Y por otro lado, un dígito. Esto es tendencia en todas las redes. Porque en una entrevista con Jonathan Biale, Luis Caputo... Los tienen alquilados. Sí. Anunció que la inflación está bajando y que se espera para el cierre del primer semestre. Sí. ¿Junio? Inflación de un dígito. ¿Volvió lo del semestre igual? Sí. Volvió lo del semestre. ¿Vos decís que se puede esto? No, yo ya no sé, chicos. Hagan lo que quieran, que dure lo que tenga que durar esto y después... A ver el video, vamos a ver qué dijo Caputo. Empieza el famoso rebote. Cuanto antes bajemos la inflación, más rápido va a ser ese rebote. Y para bajar la inflación hay que ser lo más disciplinado posible en particular en lo que es el déficit fiscal y todo el régimen monetario. Y es lo que nosotros más estamos haciendo. Voy a lo concreto. ¿Febrero cierra con menos de 15% de inflación? Espero, espero. Espera. Sí. ¿Y cuándo un dígito? Yo creo que para el primer semestre ya vamos a estar en un dígito, sí. Para antes del cierre del primer semestre. O sea, para antes de julio, ¿usted cree que vamos a estar de 10 para abajo? Sí. Soy más optimista incluso, pero no quiero generar expectativas que después necesariamente voy a poder... Está bien, no genera expectativas. Es el famoso rebote. Sí. Bueno, ahí estaba Luis Capiuro. Bueno, veremos si esto se logra. Y sí, ya el profideo va a estar a 5.000 pesos, más o menos así. Habrá que esperar. Bueno, por otro lado, Venecia. Usa, armó un quilombo bárbaro con esto. Porque Damián Arabia, alguien del seno pro y muy cercano a Bullrich. Un diputado nacional. Sí. Fue escrachado por sus publicaciones en redes sociales, ya que estuvo en el carnaval de Venecia. ¡Ay, qué lindo! Míralo a Arabia. Yo digo, yo, venimos diciendo, no te metas con la comunidad trola. O sea, observemos todo. Esto es su lista de mejores amigos. Ajá. Y algún trolo dijo, lo voy a escrachar. ¿Entendés que alguien que estaba en Mejores Amigos sacó esto y lo hizo circular? ¿Acaso me voy a beber todo el vino del VIP? La respuesta no le sorprenderá. Bueno. No, esto igual está todo bien, pero después el chabón salió a hacer como un posteo, ¿viste? Como diciendo, ay, no me tienen que juzgar por mi vida privada. El tema es que esto tendría que ser la misma vara que en Marbella. O sea, con el dinero de la gente te está yendo a Venecia cuando acá vos sos diputado nacional. O sea, tendrías que estar laburando acá. Sí, claro. Y está yendo con el dinero, con ese dinero te está yendo al exterior ahora a pasar unas lindas vacaciones. Digo, en todo caso, juzguemos todos. Después podemos charlar si está bien o está mal, si se pueden ir de vacaciones o no se pueden ir de vacaciones. Pero es extraño. Bueno, este es el posteo que hizo también Arabia. Aparte, hombre de confianza de Patricia Bullrich. Aparte, ¿qué onda esto de mostrar, no? Como viste que como si no lo mostrás no existe. Como flaco te vas, ¿no? Sabés que nadie se puede enterar. No pasa nada si no lo subís a Instagram. No, no, lo peor de todo es que utilizó mejores amigos. Es decir, que ya del vamos sabía que se le iba a armar quilombo y no pudo aguantar las ganas de mostrárselo a los amigos. Armó mejores amigos y mirá inclusive lo boludo que es que hasta en sus mejores amigos debe tener gente que lo odia porque agarraron las fotos y las viralizaron. Gigante, para mí es. Bueno, puede ser. Eso estaba tuiteando la misma noche antes de que salga el... Ah, perdón, ¿podemos ir al anterior? La misma noche antes de que se dé el scratch que había tuiteado esto, mirá. Como en tu casa cuando estás ajustando... Ajustado en tu casa... Perdón, no entiendo nada. Sí, hay un problema de redacción. No, no está muy mal escribido. Bueno, capaz que acá ya se había tomado los vinos. Como en tu casa cuando estás ajustado en tu casa te tenés que privar de ciertos gustitos y eso es lo que está haciendo el país. ¿Dónde está la plata de los últimos cuatro años? Necesito mayúsculas más grandes y que nombren superhéroe nacional a este muchacho. ¿Qué se refiere a Mirai? Porque le está reposteando, no, a un video de un chabón que está diciendo pero entendés que el chabón te está hablando de que te tenés que privar de gustitos, te tenés que ajustar y etcétera y te lo dices de Venece. Sí, no, no, hermoso. Bueno, por otro lado, Ofelia que le sacó la careta. Ah, sí, porque armó la cruzada. ¿Viste que están dando cargos a tuiteros? Ah, mirá. Sí, al final salió la máscara y están premiando a los tuiteros. Iñaki, el gran perdedor. La joven dirigente política de Tendencia, ya que mostró un tuit de Juan Doe. Ah, este es un usuario muy conocido de Twitter. Sí, muy baita. Muy conocido y tremendamente gorila, hay que decirlo, muy bardero, Juan Doe. Ahora es nuevo director de comunicación digital, en el que asegura no querer cobrar un solo peso del Estado y, si eso ocurre, que lo cuelguen del Congreso. No, eso lo decía él en el 2015. Si algún día llego a recibir un peso del Estado, que me cuelguen de cabeza en el Congreso. Y ayer anunciaron su designación y que lo va a cobrar porque, de hecho, Agustín Romo, diputado provincial, que es como el que maneja toda la comunicación de la libertad avanzada desde siempre, dijo, bueno, sí, Juan va a estar en el equipo, va a ser el director del equipo de comunicación y va a cobrar porque va a renunciar a su laburo en el privado para dedicarse a ayudarnos una mano en el Estado. Bien, o sea que va a cobrar del Estado. O sea que va a cobrar. Por eso todos los que estaban haciendo justamente era repostear este tuit. Bueno, pero esto es como cuando a mí le dijo que subía un impuesto que le corten el brazo. Y por ahora lo vemos con los dos brazos. Tremendo. Qué loco, ¿no? Porque tampoco era tan difícil. O sea, simplemente tenías que hacer una sola cosa y era no hacer con acciones lo que venías pregonando con palabras. Y sin embargo caen en la trampa. O sea, boludo, de última, si querés quedar limpio, ética y moralmente, no agarres ningún trabajo del Estado. O sea, sos muy tonto. Y bueno, pero es lo que hicieron todos. Acá en realidad igual lo que estamos todos pensando es cómo está Iñaki. Porque esto la verdad que es un desfriunfo total de Iñaki. Sí, le sacaron el laburo y se lo dieron a otro tuitero como él. Claro, ayer decían, decían, todo el equipo montado de todo lo que es la comunicación del gobierno está montado en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada. Que está, o sea, es raro porque muchas personas que por ahí están en el lugar y que pasan está todo como si fuese con papeles. O sea, no podés ver hacia el interior. Es raro la propuesta. Y dicen que se escuchaban gritos. Pero bueno, son esas cosas que se comentan y nunca vas a saber si es verdad o no. Sí, claro. Pero que Iñaki como se vieron momentos de tensión. Bueno, tremendo, Juan Doe, tremendo lo que pasa. Vamos a ver qué ocurre con esto. Pero bueno, mientras tanto, lindo de general. Está frío el laburo. Y lo que también estuvo generando mucho meme fue la presentación de Bullrich en la minicumbre de seguridad en Washington. Qué bueno, tuvo que hablar y exponer, obviamente, en inglés. Ah, sí, porque son nuestros representantes. Sí, claro. ¿Se acuerdan con Cafiero, el quilombo que se armó? Sí. Cuando habló en inglés y decían, la pucha. Bueno, vamos a ver cómo lo hizo Pato. A ver, ¿qué? Es una cosa que está pasando a la pucha, la pucha. Y ahora, ¿qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Peñe a lo que está pasando. ¿Qué? Pero pará, pará, ella está, no está leyendo, digamos, está improvisando. Ella tiene una guía, debe tener una guía, pero... ¿Está leyendo? No, para mí tiene una guía y va bailando. Claro. Pasa que también, ¿por qué en realidad se les mete la idea de que tienen que hablar en inglés? O sea, es un delirio, o sea, que vayan y que lleven un traductor. Que hable al lado en el idioma que la gente comprende, porque la verdad que hacer esto es bastante vergonzoso. Sí, la verdad que sí. No te entiende nadie un carajo de lo que decís. Tremendo. Tremendo. Sí, sí, raro, raro, o sea, ¿por qué no...? ¿Por qué exponerse acá? Sí, es muy emocional. Todas las personas, todos los fans de Manchester, es emocional, ¿no? Es emocional. ¿Qué significa cuando escuchas a todos estos fans cantar Argentina? Es... 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 una emoción... Ah, eso es una emoción. Do it for me, ¿no? Do it. Do it. I like Manchester, I like the fans. Thank you, thank you so much. Oh, pero claro, pero el muchacho, por favor, déjelo, tranquilo. Estoy cansado, jefe, le dijo a Tebe. It's very difficult, ¿no? Very difficult to go to Manchester. Very difficult for me. Very easy question, then. Do you want to stay at Manchester United? Very difficult. Se cagaba de risa. Tiene huevo, joder, ya está. Igual pará, hay que tener huevo para ponerse y hablar sin saber nada. Hablo de Tebez, no de Patricia. Ah, pensé que hablaba de Platy. No, no, hablo de Tebez. Lo banco a Tebez, lo banco a Tebez. Sí. Pero bueno, él es jugador de fútbol, no es representante del país. Sí, sí. Igual, bueno, era como recién decíamos en chistes. O sea, Pato tampoco, digamos, que su lenguaje en castellano tampoco se destaca mucho. Sí, total. Bueno, y por otro lado, Argentina. ¿El mejor país del mundo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es ese fallido del peor? O el peor país del mundo. Y, bueno, ya tengo falta. Yo creo que tenemos que igual bajar un poco esa idealización que armamos de que éramos el mejor país del mundo. Sí. Eh. Pasa que nos envalentonamos mucho con Argentina. Muy pelotudos. ¿Cómo no vamos? ¿Cómo van a votar a Milet si somos el mejor país del mundo? Aguanta Argentina. Y no. Está fío. Yo creo que con el mundial nos envalentonamos y tuvimos un golpe de realidad. Un argentino estaba cansado de escuchar reggaetón por culpa de su vecino y inventó un dispositivo para bloquearlo. A ver, vamos a verlo. ¿Qué hizo? Con inteligencia artificial capaz de reconocer cuando suena el reggaetón en el parlante de mi vecino y atacarlo vía Bluetooth. Para detectar reggaetón como estilo musical. Uy, se trabó. Escabé primero temas representativos. Los convertí a mono. Bajé la resolución a 16K. Lo subí a la plataforma de Machine Learning Edge Impulse. Hice un split de 4 segundos. Usé un bloque de procesamiento MFE. Usé y entrené un modelo usando un algoritmo de clasificación. Luego escribí un script Python para monitorear un micrófono externo, enviar el audio al modelo de Machine Learning entrenado y realizar inferencias. Si la inferencia supera un nivel de reconocimiento, por ejemplo 75% de certeza de que se trata del parlante del cual tengo la dirección Mac con el fin de desconectarlo o al menos de interferir el audio. ¿De dónde viene el nombre? No, es un fenómeno. En homenaje a un viejo producto electrónico que servía para apagar los televisores molestos en lugares públicos. El hardware que usé esta vez es una placa Raspberry Pi 3 que tiene Bluetooth incorporado, una pantalla OLED de DF Robot para mostrar las inferencias, un botón, el gabinete de un equipo de audio que estaba roto, el frente diseñado en 3D y una consola Behringer 302 con micrófono. Antes de que me digan algo al respecto, entiendo que interferir los parlantes de un vecino podría ser ilegal, pero por otro lado escuchar reggaetón todos los días a las 9 de la mañana definitivamente debería ser ilegal. ¿Tiene una malauta? Le quedó como una placa, como una plaquita. ¿Podemos verlo? Mirá, ahí lo prueba. Ah, mirá, aparte de Don Omar, ¿cómo le vas a hacer eso a Don Omar? Puso Don Omar y claro, empieza a intentar reconocer la música. ¿No es que tiene un porcentaje? ¿Cómo vas a frenar eso? Cuando pasa el 75% se empieza a cortar la música y se corta la música. Ay, qué malo, no, me parece una maldad horrible. Vos estás escuchando en tu casa limpiando y este viene y te... Igual, banco que si el chabón escucha reggaetón al palo a las 9 de la mañana todos los días, también tenés que pensar que tenés vecinos, sos un sacado. Pero bueno, mirá, tremendo el dispositivo. Sí, y mirá, nuestro tema favorito. Sí, uno de nuestros temas favoritos, GH Tucumán, que queremos empezar a seguirlo. Sí, a mí me gustaría poder hablar con alguien de ellos. Sí, una de las participantes estrellas, que era la Barbie Tucumana, se retiró voluntariamente... Mirá, ahí está, Jazmín Vega. Jazmín Vega. Bueno, porque Jazmín... Ah, Jazmín. ...se enteró que el premio mayor por ganar el GH Tucumán eran 5.000 fichas para el casino. Y dijo, no, no, yo preciso el efectivo, no quiero. Y se fue. Yo me hubiese quedado Jazmín, eh. Para mí esto va a tener repercusiones. Pero ella no sabía cuál era el premio antes de meterse. De hecho, yo pensé que el premio era una mirinda y un sanguchito. Que estaban jodiendo con que era un sanguchito de mortadela y una mirinda de vidrio. Así que ahora subió, porque si son 5.000 para el casino... Está buenísimo. Ah, pobre Jazmín, no quería que se vaya. La bancaba. No le gustó ser a Jazmín. El GH Tucumán. ¿Viste que la primera prueba del líder fue el jugador de la silla? Sí. Hermosa. Y casi se cagan a tiro. Bueno, hermoso lo que está pasando en GH Tucumán. Lo queremos seguir más de cerca. Y por otro lado, la Copa Argentina y el hashtag deportivo. Porque se suspendió el partido entre Tigre y Chacarita después de varios botellazos. ¡Ay, no! Ah, vi que había un herido. Salió Pipo Gorosito a bardear. ¿Pero ir al de gimnasio o no? Claro. ¿Qué es ahora? ¿Técnico de Tigre? Sí. A ver el video del botellazo. A ver cómo le pegó. Mirá. Mirá, Barto. Mirá. 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 ¿Qué es de plástico la botella? Es de plástico la botella. Pumba. Ahí le cayó uno. Se da vuelta. Y le cae la botella. Qué boludos que son igual, ¿eh? Tremendo. Le daban el ojo, perdía el ojo. Ah, claro. Y después se subieron en una foto en todas las redes del muchacho este, el agredido. Saliendo del hospital con el ojo mocho. Este es el agresor. Este es el agresor, mirá. De Tigre, mirá. La cara del muchacho. Este es el agresor. Está un poco preocupado. Está preocupado por su futuro, sí. La verdad que uno, yo lo entiendo, capaz de ir a la botella de plástico y decir, bueno, pero no, no se hace. Y por otro lado, tenemos la foto del muchacho saliendo del hospital. Brandon. ¿De Brandon? Mirá. Ay, no, chicos. Tremendo. Tanto por una botella. Y no, pero es que capaz si le pegó en el ojo, boludo, una botella de plástico. Aparte le pegó del lado de la... Si le pegó en el vértice. De la tapa. Un montón, ¿no? Bueno, ahí está, pobre hombre. Ojalá que se recupere pronto. Está todo lastimado en el ojito. Por la botella. Y veremos qué sucede. ¿Y Gorosito? Ah, ¿y Gorosito? A ver, qué dijo. Está mal cómo van a arrojar una botella. Para mí Gorosito solo puede ser... Nada, que está mal cómo van a arrojar una botella. Después hay imágenes que son un poquito confusas, que el jugador lo corre a un compañero a uno de Tigre y cabecea la botella, pero no hay por qué arrojar una botella. ¿Esto qué pasó? Nada, que está mal cómo van a arrojar una botella. A mí no me queda muy claro la verdad lo que cabecea la botella. No entiendo cuál es su táctica. No, bueno, claro. Él le está echando la culpa también, diciendo de que él como que buscó el golpe a propósito. El jugador agredido. Ah, bueno, chicos. Déjense de joder, aparte, ¿quién dieron una botella? Bueno, ¿y qué más condenado? ¿Quién está condenado? ¿Quién es Dani Alves? Bueno, ah, esto se confirmó en los últimos minutos. Lo declararon culpable a Dani Alves. Dani Alves, histórico jugador brasilero del Barcelona. Gran compañero de Messi. Gran compañero de Messi en la mejor época de Barcelona, la de Guardiola. Gran compañero de Messi. Y fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por agresión sexual. Ah, chicos, tremendo. Sí, esto ocurrió, creo que ocurrió un 31 de diciembre, en una fiesta de Año Nuevo. Bueno, lo condenaron, se hizo efectiva la condena, en realidad, cuatro años y seis meses de cárcel y tiene cinco años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante nueve años y seis meses y tendrá que pagar una indemnización de 150.000 euros, que para Dani Alves es cargar la sube. Pero bueno, a ver, tenemos video de... Ah, no, no, esto es la foto, esto es la foto, está bien. Tremendo lo que le pasó a Dani Alves. Qué loco, ¿no? Porque es un jugador de mega recontraélite, súper, súper, súper conocido mundialmente. No es un jugador de fútbol random, es un chabón mega grosso. Ragnar López. Y termina condenado, tremendo, está bien. Bueno, ahí estaba Dani Alves, fenómeno. Y nos queda un día como hoy. Un día como hoy, el día de febrero. Estamos cada vez más cerca del año bisiesto. No se olviden, si cumplís el 29, nos escribís, te festejamos el cumpleaños. Ya tenemos la... tenemos más o menos armado todo el... Tenemos armado, pero bueno, seguimos convocando por las dudas. Y ñoquis. La verdad es que teníamos que conseguir un conje de ñoquis. Ah, es cierto. Así que si hay alguien que tenga una fábrica de pastas, que quiera traernos ñoquis para el 29, para los bisiestos. Sí, sí, eso va a estar buenísimo. Vamos a festejar el cumpleaños con todo para los muchachos. Hoy es el Día de la Antártida. Mirá. Tremendo. Mirá la Antártida. El festejo que hizo. 120 años de la presencia argentina en el territorio. Es buenísimo pensar que ahí ganó Javier Milley. Tremendo. Mirá en la Antártida cómo estaban todos festejando, haciendo una imagen aérea. Y el número 120. Mirá qué lindo. Me gusta igual cómo se arman las sombras. La verdad, muy lindo lo que han hecho. Claro, pasa que estás ahí de un embole. Está milimétrico eso. O sea, debe haber estado cuántos días. ¿Cuánto quemaron? Tres días con esto. Sí, sí, seguramente. Qué lindo el barquito atrás. ¿Qué hace la gente en la Antártida? Nada, solo está ahí, ¿no? Hace todo. Pescan. Hacen un iglú. Cantanosos. Dan besos esquimales con la nariz. Claro, me lo imagino. Se abrían con fieles. ¿Investigan? Claro, investigan, claro. Sí, 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 obvio. Hay mucha investigación ahí, pero... Están ahí solo para investigar. Muy bueno. Fenómeno. A mí me gustaría ir a la Antártida. El papá de Lula fue a la Antártida. Muy bueno. A investigar, a laburar. Pero pasa que mucho tiempo debe ser bastante duro, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 cómo no, sí. Sí, sí, cómo no. Y un día como hoy, en el año 1987, entró en vigor en Argentina la ley de punto final. Tremendo. No me sentí otra cosa, ¿verdad? Con la caducidad de la acción penal contra los responsables de delitos de lesa humanidad. Y fue derogada después, en el 98. Y fue inconstitucional por la Corte Suprema en el 2005. Tremendo. Y también cumplen años. Enzo Pérez. A ver, mira, encito. Y hubieran cumplido años Nicky Lauda. No, ese no sé quién. Ah, me suena un poco. Y fue piloto de Fórmula 1, muy groso. Luis Andrini, el actor. Y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Muy bueno, Washington. Ay, Dios mío. Y ese fue nuestro hashtag. Ah, y también fue la tragedia de 11, un día como hoy. Ah, mirá. Tremendo. Ah, mirá, lo habíamos salteado. Ahí está. 8 y 33 de la mañana, claro. Tremendo, ¿te acuerdas? Qué locura. 2012. Sí, fue una locura. Bueno, amigos, atención porque en breve tenemos una muy linda entrevista que en unos minutos ya vamos a tener para charlar con él. Tenemos a Yelen Verdiñas con su columna de Actualidad Política. Eso estaba muy bueno. Hace mucho que no venía Aye. Ah, ensalada, entonces, para mí. Lo de los jueves, que no me acordaba. Sí, ah, eso era. ¿Viene acá al piso? Viene acá al piso. Me gusta. Así que preparen sus pantaletas porque tenemos un gran programa el día de hoy. Y lo van a descubrir todo después de esta tanda. Sup. Viene acá al piso. Viene acá al piso. Viene acá al piso. ¡Gracias! 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 Verano en la UNE! ¡Todo el año! Agua estancada, claro que no Sin el lente, claro que no Tachos sin tapa, claro que no Porque no, no, no Quiero de que no Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Compartimos todo en Facebook Arroba, la UNOK Cuando salgas de vacaciones, evita los plásticos de un solo uso Lleva tus vasos, botellas y sorbetes reutilizables Si cuidás la playa, el río o la montaña También estás cuidando el agua que sale de tu canilla Seamos turistas conscientes ABSA, por una nueva cultura del agua Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme Cuentan con nosotros Contacto directo Cero dos 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 uno cuatrocientos veintidós Tres cinco dos siete Cuatrocientos veintidós tres cinco dos siete O en las redes Arroba provincia doce setenta Arroba la UNOK ¿Ya conoces la programación de Febrero en el Argentino? Patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata Durante todo febrero vení a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo Febrero en el Argentino Jueves, viernes y sábados desde las diecinueve y treinta horas Más de treinta shows de jazz, folk, fusión, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas En Avenida 51 entre 9 y 10 con entrada libre y gratuita por orden de llegada Seguinos en nuestras redes sociales y enterate toda la programación semana a semana Teatro Argentino Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Compostar es fácil, accesible, económico y además cuida el ambiente El compostaje reduce hasta un cincuenta por ciento el volumen de residuos Y mejora el trabajo de las y los recuperadores urbanos Necesitas un pequeño contenedor de uno o tres litros Un recipiente para residuos secos Una compostera Y una herramienta para trabajar la tierra Más info en ambiente.gba.gov.ar Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense Nos vemos Estás en la UNE Estás en la UNE Estás en la UNE Estás en la UNE Nos vemos Nos vemos Nos vemos Quiero tu campera Tengo mucha sed Bitch, I need a water Si me quedo sin él Tengo biches de cien I got you in my days Hasta que me muera No quiero tu fan Quiero tu campera Tomo mucha agua La tiro en la visera Se hace mucho calor Tengo plata en la ladera Se me derritió Ya no tengo el plus que quiera Si pido por favor Bitch, I don't know Solo toma agua H2, son Me pide nota Baja por Paypal Compro el Mario Kart Ese Pancho no taggea Tiene la puerta en Corea Con Taichu fumo una vela Bitch, I'm out Toda afuera Switches Se ha hecho es aus, yeah Every walk Estoy cansada y quiero más I'm so high No contesto, call me twice Bitch, I'm out Ey, out Ey, recién me levanto Ya no tengo tanto Me pide y le canto Puta, no te aguanto Swishy I got no time for snitch Me llegan los biches Sushi como a fishy Tengo mucha sed Bitch, I need a water Si me quedo sin él Tengo billetes de cien I got three more days Hasta que me muera No quiero tu fame Quiero tu campera Tengo mucha sed Bitch, I need a water Si me quedo sin él Tengo billetes de cien I got three more days Hasta que me muera No quiero tu fame Quiero tu campera Su primo me va a ser Su primo me conoce Yo le quiero a mi taxi Si me piden fotos Solo porque si Esos trappers Están comiendo TV Yo facturando Un chavarete for free Tengo mucha sed Bitch, I need a water Si me quedo sin él Tengo billetes de cien I got three more days Hasta que me muera No quiero tu fame Quiero tu campera Tengo mucha sed Bitch, I need a water Si me quedo sin él Tengo billetes de cien I got three more days Hasta que me muera Quedate a pasar las vacaciones con nosotras Con nosotres Con nosotros ¿En la UNE? Es verano todo el año En la provincia de Buenos Aires Iniciamos obras de provisión de energía eléctrica En áreas industriales de San Pedro y Pergamino Para seguir potenciando el desarrollo industrial Y productivo de la región Gobierno de la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de la segunda calzada Repavimentación y construcción de puentes en la circunvalación norte de Bahía Blanca Gobierno de la provincia de Buenos Aires Este verano Escucha la versión shorts de la UNE ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos ¿La misma gente? Una hora menos Momento, momento ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos O sea, la cúpula arranca a las 10 Y Uxon, desde las 12 como siempre Pero hasta las 14 Que empieza Gravedad cero Ah, entonces ya sé Sos crack Ah, bueno, momento, momento ¿Para qué tengo que ir anotando los horarios nuevos? Pon la UNE desde las 10 Y dejate de joder En la UNE Es verano todo el año En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores Creamos la app Mercados Bonaerenses Para que conozcas cuál es el mercado más cercano Además podés acceder a descuentos y beneficios con cuenta DNI Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas Más información en gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o PYME cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes arroba provincia 1270 Arroba la UNE OK Bienvenida Bienvenida Bienvenido 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 ¿Estás? Estás en la UNE En la UNE La cúpula Una nave para surcar la realidad Sin prenderse fuego Sin prenderse fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...en donde tal vez nos vamos a lo alto y tal vez nos vamos a lo bajo y permanecemos en lo bajo mucho tiempo. La conocida de Corta, del Ministro de Economía. Bueno, justamente hubo una nota en Página 12 que salió hace poco que es muy interesante, la recomendamos desde este lado que la lean, porque está buenísima. Y habla justamente de cómo la situación actual nos puede llegar a afectar a nuestras cabecitas. La inflación, bueno, los problemas que ya conocemos, pero que parece ser que en este momento están súper exagerados y con un porcentaje mucho mayor al que estábamos acostumbrados. Y qué bueno, estamos pasando este momento y hay que ver cómo lo pasamos. Bueno, justamente tenemos a nuestro entrevistado de la jornada, es el señor Martín Smood, que es psicólogo, psicoanalista y escritor. Autor justamente de esta columna tan interesante de la cual queremos hablar de eso y de muchísimas otras cosas más. Martín, querido, ¿cómo estás? Buen día. Lauche y Barto te saludan acá en el área de la cúpula. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? La verdad que un gusto estar mirándome y mirando yo. ¡Estás espejado, Martín! Sí, sí, la verdad que ayer justo estuve en un canal de televisión hablando de este tema y me han entrevistado un par de veces, así que evidentemente el tema toca porque es como vos decís, ¿no? Sube y baja y sobre todo no llegar a fin de mes, un término medio complicado, que tan literal uno lo siente ahora, genera cambios anímicos entre nosotros y nosotras y sobre todo entre nosotros y las cosas. Vieron que las cosas, uno dice, bueno, hay una cosa y tiene una especie de identidad, está ahí, sale tanto. Cuando hay inflación parece que esa cosa ya no deja de ser una cosa que tiene, no sé, está ahí, inerte y empieza a cobrar vida, ¿no? Entonces cada vez podemos comprarla menos, cada vez la tenemos que utilizar distinto, ¿viste? Que se empiezan a armar como peleas en las familias porque usaste tanto shampoo, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no apagás la luz que ahora aumentó 300%? Entonces esas cosas que no se quedan en el lugar, uno las va a comprar en la góndola y parece que están en el mismo lugar, pero no están en el mismo lugar, por justamente estos aumentos que estamos viviendo tan increíbles, que es muy difícil mantener la salud mental en estos momentos de tanta, bueno, de tanto cambio, ¿no? Y esto genera muchos problemas en los vínculos que cada uno podrá contar y cada una, los problemas que le está generando, cuando evidentemente no llegar al fin de mes y traer, pelearse por las cosas, bueno, genera un montón de dificultades, ¿no? Sí, aparte si hay algo que al ser humano neurótico lo pone un poco desquiciado es la pérdida de control y parece que si hay algo que no estamos pudiendo hacer es controlar, organizar o poder planificar un poco, al menos a corto plazo, un poco la estadía humana en este mundo. Sí, 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 está muy bien lo que decís en relación a la neurosis, ¿no? Genera un estado general de neurosis, de cambios de ánimos, estados de ira, un estado general de mucha... Vino que en general pareciera que estamos tomados por algunos políticos y sobre todo algunos economistas que hablan de cifras duras, que hacen tanto por ciento de inflación, pero podría haber sido peor, una cosa rarísima. Y en definitiva atrás de estas cifras duras hay seres humanos que viven, que tienen carne, hueso, sangre. Entonces un poco la nota iba hacia alertar que la inflación... hay un pequeño detalle con la inflación. De alguna manera aumentan las cosas, todo aumenta, menos algo que baja. Vieron que siempre hay algo que sube y algo que baja. Lo que baja, adivinen qué es. La carne humana. Nosotros bajamos. Nuestra carne humana, nuestra fuerza de trabajo, nuestra capacidad de encontrarnos con los otros, ir a poder tomar un café, eso baja, la carne humana. Y esto es algo que es muy crudo decirlo, pero yo creo que todos lo vivimos. Algunos quizás no lo puedan poner en palabra, pero la inflación come carne humana. Y esto significa que es antropófaga. Ustedes saben lo que es la antropofagia. Sí. Es la posibilidad de comerse entre seres humanos. Esto en general se hace... Vieron la película esta de los Andes. Ahora, en la de los Andes, sí. Claro. Se hace cuando uno está en una situación límite. Creo que la inflación nos manda a una situación límite. Y creo que también nos hace pensar en el mundo que estamos viviendo. Porque atrás de la inflación está el capital. Atrás del capital está el capitalismo. Y el capitalismo, aunque muchos no se lo pongan a pensar y estén de acuerdo en relación al capitalismo, el capitalismo es injusto, es antropófago. Los más grandes se comen a los más chicos. Y esto claramente nos hace pensar en el mundo que estamos viviendo y en la Argentina que estamos viviendo. Hay que tratar de decir, bueno, hay un capitalismo antropófago, hay otro un poquito más humanista, para decirlo de alguna manera. Entonces hay que tratar de tender a un humanismo capitalista, para llamarlo, ¿sí? Si no se puede hacer otro sistema mejor. Pero pareciera que es el sistema que el ser humano en esta época de la historia ha decidido tomar ese rumbo, digamos. Entonces, no vayamos por la antropofagia, por el comernos a nosotros mismos. Y bueno, intentemos hacer esos cambios que lleven a que atrás de la inflación haya seres humanos. Y que la inflación genera muchísima injusticia. No es lo mismo un kilo de arroz para un pobre, para alguien de clase media, para alguien de clase alta. Entonces, sepamos que la inflación genera una injusticia, una distribución de la riqueza espantosa, que eso lleva a que la carne humana cada vez salga más barato. Martín, hay una idea que está muy trabajada ahora, o al menos eso observo, del merecimiento también, ¿viste? Como hay una desmoralización constante del merecimiento. Bueno, esto lo merecemos, lo vamos a tener que pasar, tendremos que sufrir. Se hizo también, como vi una campaña ahí medio como hasta medio el cristianismo, por tu culpa, por mi culpa, por mi culpa, y dándonos con el látigo como si esto fuese consecuencia y culpa de nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a ese sentimiento constante de... porque medio que te hacen sentir eso? Lo que pasa es que nosotros hace 40 años vivimos un boom literario que se llamó el realismo mágico, Cortázar, etc. Ahora estamos viviendo otro tipo de realismo que se llama el realismo siniestro. ¿Qué significa esto? Que tenemos que amputarnos una pierna para caminar. Es una idea mesiánica, una idea delirante, una idea absolutamente descontrolada. La verdad que uno puede decir una idea que necesitaría ir a un tratamiento psicológico urgente porque te estás cortando pedazos de tu cuerpo, sacrificando de algo que hiciste mal anteriormente. Y en la historia argentina vieron que las cosas se vienen. El gobierno anterior dice que la culpa es del gobierno anterior, el gobierno anterior del anterior dice que el gobierno anterior del anterior del anterior. Y así vamos hasta Dan y Eva, que parece que no nacieron en la Argentina. ¿De quién es la culpa de la manzana? ¿De Eva, de los macristas o de los kirchneristas? Para mí era Cristina. Yo me cago de risa con esa pelea, porque yo digo, yo soy un poco más grande que esa pelea. Quizás ustedes no tanto. Entonces vivieron en la época del kirchnerismo, entonces dicen 16 años y no hicieron nada. Yo vivo hace más que hace el kirchnerismo. Yo nací antes que el kirchnerismo y voy a morir, espero que nada, que sea otras cosas que sean distintas a estas. Porque nada, no se trata de kirchnerismo, anti kirchnerismo. Antes era peronismo, anteperonismo, antes eran irigoyenistas, no irigoyenistas. Siempre hubo peleas, ¿no? El tema es hacia dónde vamos, porque está bien, si vos acusás al otro y con eso justificás un camino tremendo, bueno, no justifique nada, sé lo que tengas ganas de hacer y lo que pienses de hacer, pero no lo hagas pensando en que el otro hizo mal las cosas. Porque, bueno, son dos posiciones. La verdad que la Argentina es el lugar que hay más psicólogos y psicólogas, quizás en el mundo, y es en el que más hay locura, ¿viste? Una cosa rarísima. Creo que lo hacen para nosotros, para que tengamos trabajo de psicólogos. Sí, mucho laburo. Porque la verdad que es un país absolutamente descabellado y ahora el presidente de Nostroco también, claramente, no es muy difícil decirlo, sin diagnóstico de por medio, tiene problemas psicológicos evidentes, ¿no? Obviamente con un buen diagnóstico y un buen tratamiento quizás mi ley pueda hacer bien las cosas, porque uno estar mal psicológicamente no significa nada. O puede mejorar, digamos. Esperemos que mejore porque... Esperemos que la ve corta suda, haga el rebote. ¿Te viste que está el tema del rebote también? Sí. Che, yo me quedé pensando en esto que decías, Barto. Hay como una... Yo creo que hay como una cosa del sufrimiento y el argentino medio que van de la mano. No sé si es bueno o malo. Pero tenemos como una cosa. Esto que vos mencionás se repite bastante. Tenemos que hacer el esfuerzo. No nos queda otra porque, bueno, hay que hacer un esfuerzo más. Hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante, hay que esforzarse. Digo, ¿puede haber una condición psicológica generalizada? Un cromosoma argentino de... Claro. ¿Eso existe, Martín, en la psicología? Tipo, algo que nos afecte a todos por igual como pueblo. Vos sabés que en psicología se ha trabajado y se ha trabajado también en literatura. Por ejemplo, Sarmiento, justamente en el Facundo, hablaba en varios capítulos de que la idiosincrasia argentina está muy ligada, por ejemplo, al lugar que nos tocó vivir, esas grandes estepas patagónicas, ese territorio inconmensurable. Yo qué sé, yo no creo mucho en eso, porque, bueno, soy psicólogo, creo más en... Por ejemplo, no creo tanto en las constelaciones como en una historia que tiene que ver con el padre del padre del padre del padre de la madre. Y de una historia que se puede cambiar a partir de la lucha de la gente joven. Pero, bueno, cuando vemos a la gente joven votando por mi ley, vos decís, ay, Dios mío, es un problema grande que tenemos, porque si la gente joven trata de salir de la dualidad entre kirchnerismo y no kirchnerismo, que el no kirchnerismo es derecha, ultraderecha, recontraderecha, porque ojalá que hubiera algo superador del kirchnerismo, digamos. Entonces vos decís, bueno, votemos entre kirchnerismo y otra cosa superador. Pero si del otro lado del kirchnerismo viene esta cosa que ya la conocimos tantas veces en la historia, yo la conocí cuatro veces, y las cuatro terminan igual. Entonces vos decís, bueno, el kirchnerismo puede ser que termine mal en este tipo de cosas, pero esto que está haciendo ahora, disculpen que diga mi opinión, porque mi opinión también es parte de lo que de alguna manera yo escribo, soy, vivo, también termina mal. Digamos, porque me parece que esta posición de la derecha es una posición mucho más sacrificada y mucho más sufriente que la del ponemosle del otro lado, no pongamos kirchnerismo, porque antes del kirchnerismo había otras posiciones. Pongámosle progresismo, expansionismo, hay una idea mucho más alegre de la Argentina. Yo creo que anteriores gobiernos trataban de apoyar al arte, apoyar a los artistas. Entonces esta idea que tenemos ahora no es la idea del argentino sufriente, podría haber sido otra y debería ser otra. Tenemos que tratar de tender a una Argentina más alegre y que los artistas, que son los que nos alegran el espíritu, la gente que escribe, la gente que hace arte, que hay un montón en la Argentina, puedan expresarse y ayudarnos a que se expresen, porque esos van a ayudarnos a vivir mejor. Y esta inflación que nos va comiendo como una especie de depredador, vos recién hablabas de un capitalismo más o menos humanista. En este sentido tenemos que empezar a escondernos, porque la inflación, si vos hablabas de que come carne humana, ya estamos todos en el espiedo, digamos. Totalmente. Es que esa es la sensación. Yo creo que vos lo dijiste muy bien. Estamos sintiendo ese calorcito que nos abruma alrededor y que nos empieza a tostar la carne. Y creo que está muy bien lo que dijiste. Es una metáfora que si uno se lo pone a pensar es muy cruda. Pero bueno, también es una metáfora, como dicen, alegre, artística, dura. Pero bueno, justamente para eso está el arte, para demostrar que quizás con esta metáfora que vos dijiste nos permite pensar de otra manera. No tenemos que estar dentro de esta especie de despiedo que nos está haciendo, cocinando vivos, claramente. Sí, sí, y lentamente. Y lentamente. Ahí está muy bien. Hablando un poco del aspecto económico, otra cosa que sucede era que cuando todos se debatían que iba a pasar con las elecciones, lo que más se repetía es yo quiero estar tranquila. Al menos yo al aula le decía todos los días, lo único que quiero es estar tranquila. O sea, y bueno, redobló la apuesta de país como siempre. No solo estamos más tranquilos, sino que estamos más nerviosos que antes o más preocupados que antes. Y es un poco, por ejemplo, a mí algo que me tiene arte es todo el tiempo, todos los grupos, todos están hablando de dinero. Como que todo el tiempo se está hablando de dinero, que si lo pongo acá y lo saco acá y que si compro esto. Y en realidad porque estamos haciendo una ministra, haciendo unos pesos que son unos pequeños puchitos, ¿no? También. Pero digo, ¿cómo se frena esa locura de decir, bueno, hasta acá escucho? ¿Cómo lo decís? Decís, ay, chicos, hablemos de otra cosa, basta hablar de plata. ¿Cómo se hace para frenar un poco la cabeza? Sí, esa neurosis por ahí no de la que hablaba. Claro, lo que pasa es que eso es la inflación y en la inflación empieza a venir un gran economista y todos somos economistas. Sí, sí, siempre hay teorías. Hablamos de cómo está el tiempo, hablamos de cómo andan las relaciones amorosas y hablamos de cómo anda la inflación. Cómo invertir, sí. Es el gran tema de hoy y creo que tenemos que sacarlo del gran tema de hoy. Pero bueno, para eso tenemos que bajar la inflación y para eso, de alguna manera, creo que hay que entender que es la inflación y claramente la inflación no es que nos merecemos la inflación, sino que hay gente que se está quedando con la mayoría del dinero de todos nosotros. Nosotros estamos tratando de ver si los 10 pesos que nos sobran lo podemos poner en bolsa, en cripto. Pero los millones y millones y millones y millones de pesos y de dólares que estamos sacando de la alcancía para llegar a fin de mes se lo están quedando 5 familias. En realidad son 100 familias de la Argentina y el Estado, que mi ley dice que el Estado hay que achicarla y en realidad el Estado lo que está haciendo es comprar, 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 comprar dólares que todos nos sacamos de encima porque no tenemos cómo llegar a fin de mes. Es una cosa increíble, una cosa que dicen una cosa y hacen otra, pero bueno, esto es condición humana, pero sí que no tenemos que irnos hacia la ultraderecha porque la ultraderecha es caníbal, es más caníbal y aparte la Argentina todavía la ultraderecha es más caníbal que el mayor caníbal que conocemos en la historia. Son mucho más caníbales que los caníbales norteamericanos, que los caníbales europeos, que los caníbales chinos. Los argentinos son muy caníbales, la derecha argentina es muy caníbal, es ignorante, disculpen que lo diga, es muy, realmente, porque si fuera la derecha china, la derecha norteamericana. Y bueno, vos decís, está bien, uno no está de acuerdo con la derecha, pero la derecha vuelve a invertir en la argentina. Esta gente lo que hace es fugar, 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 fugar. Entonces todo el esfuerzo que hagamos nosotros no sirve para nada porque se la llevan ellos. Son 100 familias, son menos del 1% de la población argentina. Es una cosa insólita y que los votemos es insólito. Pasa que van encontrando diferentes formas también, viste, toman distintas formas. Esta, la verdad que era muy atractiva, hay que admitir, o sea, un presidente con tres camperas no lo vio a ninguna derecha mundial. Sí, 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 muy, y aparte con esta locura que era atractiva decir la verdad, decir la verdad, te está diciendo la verdad que te va a comer crudo. Y vos decís, ay, qué lindo, me dijo la verdad, ahora bueno, me la banco, me come crudo. Ya me de joder, no podemos. Y con lo que está de moda ahora la carne cruda, viste, que te le das en vuelta y vuelta y te la mandan. Pará, flaco, me voy a morir. Claro, y bueno, es buena también. Estás bien con las metáforas hoy. Sí, hoy estoy muy fino. Con el despiedo, la carne cruda. Está muy fina. Vean las películas delicateses, porque hay un carnicero. Sí, no, no la vi completa, pero esa imagen la tengo muy grabada y es perfecta, es explícita. Es perfecta. Es un tipo que en un periodo que llama Tiempo Duro, pone un aviso para pagarle dos mangos para que la gente se presenta. La gente se presenta para que se las morfen, las maten y las vendan a otros a precio vil de carne humana, digamos. Entonces vos vas a la carnicería y en vez de comprar carne de vaca, compras carne humana, que es más barata que la carne de vaca. O sea, más claro echarle agua. Claro, claro. Sí, hacia dónde iremos. Totalmente. Martín, querido, muchísimas gracias por esta charla impresionante. Y bueno, muy bueno también lo... Bueno, sí, si nos dolarizamos te volvemos a llamar, así nos das unos tips. Sí, sí. Al próximo asado que hagamos estás invitado. Lo que sí nos haremos de claro. Tiempo duro va a decir en la puerta cuando llegue. Qué maestro. Muchísimas gracias, Martín. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Che, qué fenómeno, Martín. Es muy... No, me cayó muy bien. Sí, crack. Me encantaría, me alegra, me alegro. Sí, sí, la subió, la subió. Y bueno, acá yéndonos a comer ahora un bracito. Tené cuidado que... No, a mí me da miedo, sí. Amigos, tanda y ya venimos. Nunca fui tanto de decirle que sí, a fuegos que queman lento. Nunca fui tanto de decirle que sí, a esos fuegos que queman lento. Cuid. Cuid stones y ya venimos. No, a mí me hay quien quedó. No, a mí me decirle que sí, a vos. No, 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 no. Oh 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 oh, con dónde van a sentir Gracias por ver el video 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 Estamos en todas partes Gracias por ver el video 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 Don't nobody know La UNE ¿Pensás? Los barrios Pérgola, el progreso Gracias por ver el video Hay que extremar las precauciones Encendé el fuego solo en zonas habilitadas No lo pierdas de vista Y apagá las brasas con agua No tires colillas de cigarrillo Y si ves humo Llama al 103 de Defensa Civil A nuestros espacios naturales Los cuidamos entre todos Campaños Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente Campaña de Concientización del Ministerio de Ambiente Bonaerense Estamos en la una parte Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente Bonito La plata nunca está pa'l dolor Mira, mamá, I can fly, fly A veces callo cuando estoy mal Pero ya no vivo slow, slow La plata nunca está pa'l dolor Mira, mamá, I can fly, fly A veces callo cuando estoy mal One shot, una oportunidad One shot, ya no puedo bajar Fuck love, porque nunca es real Yo te he visto lo que tenía y vos como si nada La casa me hizo así, baby, I'm a hostler Quiero que vean tu culo, pero solo en close friends Otro, cinco, tres y ya no quiero comer Sonrisa disfrazada, aquí dos, yo no escondré Dime, dale, ¿cuánto sale? Yo lo pago, ¿cuánto vale? Yo fui así desde esa cámara, ese es mi Camaro Yo sí no tuve nada Por eso vivo caro, ya no vivo slow, slow La plata nunca está pa'l dolor Mira, mamá, I can fly, fly A veces callo cuando estoy mal Pero ya no vivo slow, slow La plata nunca está pa'l dolor Mira, mamá, I can fly, fly A veces callo cuando estoy mal A veces callo cuando estoy mal La UNE La UNE Estás en la UNE Tu juguete La UNE Tu juguete favorito Mi corazón licántropo Se empaña De luna llena Va derecho a la trampa Lo tengo que ahogar Y escarbar con el hocico Arrancarlo de un mordisco Es por su propio Bien no entiende Lo que no es bien Valorado en el amor Cosas que hablan de otras cosas Un teatro demoníaco Mi mente se abalanza Sobre un libro Con la ferocidad De un animal herido Para saciar a las demandas De la existencia Y sueño que me monto a mi caballo Para traerte rendida en mi regazo Ay, nena, agárrate que vamos a cava, cava, cava el bar Quisiera ser jupiter enorme y accesible Sentirme más cercana a los encantos de una imagen Que al rigor de una palabra criatura despiadada gozar es un mérito mayor Yo sé que te sorprenden los monstruos también llorar Cuando se van a dormir con el estómago vacío No voy a perderte de esta manera, no será solo un botín de primavera Ahí vamos a brindar por los nudos desatados Y mi corazón que huya por su auxilio aprenderá a no hacer más lío Ahí, si en vez de enamorarse tan solo buscará con quien conspira ¡Gracias! 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 Yo no voy a venir de España a perder aquí ¡Ah! ¿Vos reinas hecha? ...like un poh en el balón ¡Gracias! ¡ nietas me! ¡Entonces cogerlo! ¡ Indonesas me! Es muy importante esto chicos ¿quién somos ¡Ah! ¡Somos tucumandos cogeroles! ¡Españoles! ¡EMA Owens! ¡ская acción! ¡ si haces por afuera! ¡ por afuera! ¡¡¡91aga! ¡A fürazzleza! ¡äs que va coba! ¡Alco juega en cuestión! Cuándo es unO ¿ Center? ¿Mañondaopen 7? este es el partido que armaron entre ah no, yo pensé que era GH, pero que fue una cancha rompieron el aislamiento si esto es rarísimo radio deportivo Guzmán a través de la pantalla de Grand House Guzmán, acá lo tenemos, acá le presentamos a los 11 titulares de los buenos que se quedan de risa con la número 8 el futbolero con la número 10 el cuartetero con la número 18 la madrina con la número 5 Rodrigo Miguel el mocho con la número 7 la hora de marcir con la número 2 Miranda con la número 15 revista pronto porque las levanta que son bailarinas clásicas parece la maniobra de Renbridge ah no, eso forma parte del igual rompieron el aislamiento hay que decir mañana vamos a hablar con alguien están ellos pero salieron a una cancha si, el espacio físico pero no la asociación es muy extraño lo que está pasando soy una voz flotante perdón encima estoy con ¿cómo le va? buenos días ¿cómo le va el anenoide? buenos días mocoso siniestro me gustó la palabra siniestro que anduvo volando la entrevista anterior siniestro siniestro es mañana para todos y todas ¿cómo andan chiquis? ¿todo bien? bien, ¿vos? bien, muy bien muy contenta de estar ahí estoy no me había visto todavía hace siglos que no venías hace mucho que no venía soy una mujer de business no, mentira no, estaba difícil la cosa la cosa operativa acá va a Buenos Aires y ahora Argentina varios lugares estoy paseando y entonces es muy difícil lograr venir y la semana pasada más cuando dije sí, voy no sé qué casi muero te invito de salud entonces sí ya estás estaba en deuda ¿estás bien de salud ahora? estás impecable ¿no? estás rege mirá la brilla se te nota que estás bien de salud impecable estoy gracias ¿qué oye? si voy a decir que hoy ustedes tal vez por la gama de negros le haces a remera ¿cómo se dice eso? que tiene tu batik tu batik y el negro y yo estoy en rayados blancos y negros o sea que creo que estamos engamados yo creo que hay distintas maneras engamados engomados yo estoy bueno me parece bueno creo que hay distintas maneras de ver el blanco y el negro en la vida representado en esta mesa muy bien yo full negro hablando de negro pleno si, si vos estás negro a pleno yo estoy más tirando los blancos y vos sos una mezcla una mezcla hablando de blanco y negro podés creer que hoy nos dimos cuenta con Barto de que la abuela de ella es la abuela blanca y el mío es el abuelo negro claro boluda pero mi abuela mirá mi abuela se llamaba blanca también ay la abuela white te la digo yo la abuela white o sea estamos es yin yang de abuelos vos le decís el abuelo black el abuelo black y la abuela white no sabe no se llama blanca hoy decíamos que si vos agarras el DNI dice black black porque el apellido también es black nombre black black de black vos no sabés el nombre de tu abuelo es black el abuelo negro no se llama negro no es black no 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 y así puedo arrancar con Manuelita no se fue de pehuajo como hizo Pedro Rosa una vez del otro día o sea mil cosas que no son ciertas black no se llama black salgamos de acá porque no me gusta que bardeen al abuelo black no no queremos elevarlos ayendo su nombre estamos señalando tu ignorancia nada más este no quiero decirles algo estamos señalando lo imbécil que sos si de verdad no mentíralo mentíralo primero voy a decir un saludo a la abuela black vamos a arrancar con una mala noticia no si 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 yo estoy todo el libro necesito una mala noticia que paso no primero decirles que la entrevista anterior que tuvieron con el caballero que no me acuerdo el nombre del doctor con el martín smood con smood me arruinó la apertura de mi columna así que la podemos skip intro no él ustedes me arruinaron o sea que es un smood criminal bueno bueno sigamos no no que venía justo pensando en que está dando vueltas en las redes sociales en la discusión política y social argentina vieron que este gobierno no quiere que hablemos de o sea la onda era que no se hable nunca más de política que se muera el estado y pasó todo lo contrario ustedes se dan cuenta que recién caminando hacia aquí dos señoras en la puerta de un almacén una señora promediando los 80 y pico y otra señora promediando los 90 les digo o sea dos señoras hay pobres señoras ¿por qué? señoras grandes este no pero es ser adulto y enfrentar esta crisis económica salvo que seas terrateniente debe ser duro y yo iba caminando por la veredita en relación a esto Barto y la segunda la señora que estaba del lado del almacén medio la dueña del almacén le dice a la que yo interpreto es una clienta le dice bueno señora yo le respeto lo que usted dice aunque todo lo que usted dice está completamente equivocado y nos están haciendo el cuento para mandarnos al hambre y a la desolación pero usted siga pensando lo que quiera señora yo la respeto ¿viste? y la otra le dice no bueno yo tampoco quiero que la gente pase hambre ¿viste? y se ponen a discutir muy buena conversación si es que está pasando mucho eso en la calle es verdad lo que señalas uno escucha como están charloteando el tema se habla de política 24-7 nivel a niveles absolutamente agotadores porque pasa esto que ustedes hablaban hoy en la entrevista de no hay respiro primero se habla mucho de política segundo que además no es que se habla de política sino que se habla de guita estamos todo el día hablando de plata seguimos lo dijo Bartoy te juro o sea estoy agotada a donde vas yo entiendo pero digo bueno basta por dios o sea no vas a poder hacer rendir esos 100 pesos que te sobraron del mes anterior ¿entendés? por más de que lo pases a personal pay después lo pases a mercado pago después lo pongas compres medio bono ¿qué le pasa? o sea ya está gastelo en un chupetín y sé feliz no sé las estrategias con mover tu dinero ¿qué dinero? yo no quiero mover ningún tipo de dinero los rendimientos de mercado pago los rendimientos de mercado pago que ya son este y los de personal pay que son mejores antes era un secreto había muy pocos pillos que metían todo en mercado pago después lo volvían a joma que ahora que sabe en qué momento se actualiza eso el incremento entonces cambia dos veces por día de aplicación el dinero bueno ¿entendés? hasta las nueve lo tienen en mercado pago y después lo cambia personal pay no flaco te vas a angustiar no a ver entiendo hay gente que lo necesita no a estar absolutamente todo el día por lo menos dos o tres veces por día moviendo tu dinero hablando de dinero porque además preocupándote por el dinero nadie está hablando de dinero en términos de felicidad hay una preocupación hay que voy a hacer con todas mis adores no o sea hay gente que está decidiendo si llegar a fin de mes pagar las expensas hacerse el implante comprarle la mochila al nene para que empiece el jardín todo con el mismo presupuesto de tres mangos con cincuenta que te queda el salario esa es la realidad media digo bueno ahora ya me meto si quieren en política pero lo que digo es hartísimos de hablar de plata al mismo tiempo es un camino que para cualquier cosa que tengas que hablar de tu vida terminas hablando de guita pues irremediable y en definitiva es necesario pero entonces yo me pregunto para darle una vueltita de rosca a eso que venía pensando cómo se combate estos tiempos en ese sentido digo cómo cuidamos el bochín el bochín muy bien me gusta cuando usas palabras cómo cuidamos la cabeza sin desatender a las agendas de preocupación de cada uno porque tampoco vamos a decir no pienses en plata vos prende netflix no netflix sale tanto claro para colmo te subió netflix a menos que choré la cuenta de alguien entonces pensaba en qué hacer porque hay una salida que se está también hablando mucho sobre todo en redes sociales que aparece discusión ahí que es fijamos demencia estoy harta de escuchar perdón si ustedes lo dicen mucho ese concepto es desastroso odio el concepto de fingir demencia fingir demencia dale para adelante en un momento fue gracioso black no se llama black en un momento fue gracioso ahora es para mí profundamente acéfalo es estúpido o sea qué es fingir demencia no estoy acá con mi novio fingiendo demencia no no estás con tu pareja claro no estás fingiendo demencia estás consumiendo fideos claro ¿por qué le decimos fingir demencia fideos marca matarazo porque no te alcanzó para comprar otro no matarazo del día imagínate peor me fui más a joa pero lo que digo es que son ricos vos usás la tarjeta día le mostrás el código a la cajera hay tres por dos en vino en día ah si fuiste al super de barrio ahí en siete ah voy a empezar a ir a esa tiene para dejar el perrito ¿viste? ven que se pusieron a hablar de guita es imposible es imposible no hablar de guita no quiero hablar de dinero no pero si no hablas de dinero hablas de descuentos si no hablas de descuentos hablas de movidas bancarias si no hablas de movidas bancarias hablas de ofertas de cosas que encontraste ¿y qué hago? no tengo la solución pero tengo propuestas de caminos no porque esto de tengo casinos online yo ahora te voy a pasar un alias soy la peor política del planeta porque ¿cómo arrancás un discurso diciendo no tengo la solución a nuestros problemas? ahí está ahí ganaste igual votenme te votan bueno sí vamos a estar peor no tengo las soluciones elegidas qué pavada bueno no lo que iba a decir para cerrar esta idea que la hice larga pido disculpas es que fingir demencia yo no creo sea un camino podemos estamos en condiciones de obturar esa vana idea de fingir demencia nadie está fingiendo demencia además no hay un argentino fingiendo demencia están saltando los molinetes están viendo cómo llegan a laburar con el transporte nadie está fingiendo demencia se vienen paros hoy de trabajadores de salud ya estamos en medio de los paros de transporte hoy se discute al mediodía en bicamera del DNU ahora vamos a charlar un rato de eso nadie está fingiendo demencia en un quilombo bárbaro entonces dejemos decir eso no se puede fingir demencia ok hay que aceptar la realidad tal cual está servida con lo bueno y con lo malo porque también hay cosas buenas obviamente en los peores escenarios incluso hay cosas buenas ¿qué se hace? y acá vengo a bajar otro concepto a ver nutramos nuestros mundos internos todo lo que es el coaching a nosotros nos encanta hagamos crecer nuestra vida íntima ¿eh? eso es raro cuidémonos entre nosotros hagamos crecer nuestros propios espacios ayer me puse ayer me puse ayer me puse un boxer esgelit que yo tengo ¿a dónde va esto? me penduleaban los nísperos porque tenía un agujero y me penduleaban ¿cómo querés que yo haga crecer mi intimidad o mi vida íntima si a mí me pendulean las dos canicas de izquierda a derecha porque tengo el box de arrote y no me puedo comprar uno o sea ya ni eso puedo hacer no puedo ni hacer crecer mi intimidad o sea no hay plato no que no 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 hay chance este tema ¿qué dijiste al principio cuando me pendulean ¿qué? los nísperos sí sí pero claro boludo uno tiene la uno tiene la bolsa del día con dos pomelos basta basta no le vanijé porque no tiene el límite no vuelvo no vuelvo ¿pero tengo razón o no? no sé no sé cómo te está haciendo en el mercado de los nísperos basta creo que me bajó la presión ay boludo basta 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 no 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 por dónde íbamos la intimidad y eso no la frase es mío es coaching la frase es coaching de tipo si afuera está todo hostil que esté todo lindo adentro ¿no? de ponerle plantitas aire oxígeno vegetación a tu vida íntima como hacer crecer nuestros pequeños unibem ¿se entiende el concepto? hagamos trinchera bueno trinchera es eso de hecho de otra manera digamos pero es eso es trinchera ¿no? en casa la felicidad puertitas adentro a mí ¿saben a dónde me lleva eso? no me quiero poner pesada pero no me gusta nunca me parece que es un buen camino la idea de bajarle la persiana a la realidad para ser feliz claro y podemos remontarnos a distintos tiempos de la historia donde bajar persiana para no ver lo que pasa en la calle is not a good idea o sea no hagamos eso entonces yo creo que si vamos a estar y acá vengo con la propuesta de solución no solución a ver si vamos a estar en la B en términos sociales y vamos a sentir angustia preocupación si se viene hasta dicho por el ministro de economía esto es una cuestión partidaria es una cuestión anunciada a nivel oficial se viene por lo menos uno, dos o tres años en la que la vamos a pasar mal vamos a hablar de gitanos vamos a preocupar entonces hagamos algo mucho más inteligente y es que de una buena vez pongámonos exigentes con la política argentina en la oposición en el oficialismo demos las discusiones con información salgamos a la calle a construir socialmente no individualmente en mi casa con mi novio si esa parte ya está ganada esa batalla ya ahí va a ser en todo caso un remanso de tranquilidad al cierre de la jornada el resto de la jornada hay que mirar a la cara a la realidad argentina ya sin tanta angustia con más espíritu combativo de participación estoy casi dando un discurso de izquierda si, sos un caudillo sos medio fit discutámoslo son los chachos discutámoslo yo creo que estamos como estamos porque llegamos a un punto donde no hemos dado discusiones y porque hemos fingido demencia y fingimos demencia y le dimos para adelante tuvimos un impulso grande pero siento que nos agotamos muy rápido somos como perritos como cachorritos si chihuahuas con las patitas así de corta nos veo más godlen como que nos pasamos de excitación y nos fuimos a dormir la siesta claro y es como denme agua chicos volvemos si está el DNU flaco armaron la bicameral vamos encendámosnos de nuevo encendamos las discusiones pero también con la conciencia plena de que así como giramos el destino de la historia argentina el 10 de diciembre bueno el 10 de diciembre no en octubre cuando se votó este gobierno tenemos el mismo espacio político a nivel ciudadano para frenar avanzar acelerar permitir preguntar cuestionar y el día de mañana reelegir a esta gente o elegir a otra perdido y tampoco que dependa siempre de las mismas personas que militan a nivel territorial en los barrios porque en este momento están cortadas las cadenas de comida por ejemplo para los comedores entonces como sabemos que están las señoras de barrio bancando la parada a nosotros y yo no estoy diciendo con esto vayamos todos a hacer solidaridad a los barrios a hacer un discurso altruista lo que estoy queriendo decir es dejemos de asumir que las mismas tres personas que se hacen cargo de lo que pasa en la vida se hacen cargo mientras nosotros no nos hacemos cargo y nutrimos nuestros mundos internos yo estoy hastiada de eso bueno pero no es casualidad no es casualidad que estos mensajes de construir la intimidad y crecer espiritualmente son palitos que vamos pisando como tontos son mensajes que a uno los llevan al precipicio del individualismo es que básicamente es la corriente en la que venimos hace años exactamente estamos en esa estamos en esa hay que cuidar la quinta de uno tratar de ser la mejor persona que se puede en tus 30 metros cuadrados de tu mono ambiente pero eso claro que sí es una responsabilidad y lo que pase afuera no, 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 no y sos las que se hacen yo soy la mejor yo soy la mejor no, tu odio no no me llega tu odio no me llega tu odio y vos estás pero que no llegue el odio no al DNU que no llegue el odio de una vez pero de verdad lo digo llénense de odio si lo que necesitan es odio para salir a dar ciertas discusiones en la calle en las redes sociales al contrario paremos con la pavada porque claro filosofos de twitter está lleno en Argentina donde es tirapiedra está lleno en todos los sentidos políticos está lleno de tirapostas pero después en tu espacio laboral y en la vida real te importa un carajo todo y lo que querés hacer es cultivar tu plantita interna dejame de joder bueno con este mensaje gran momento nos vemos Mariana es como se llama es un descargo cuneo como se llama el que putea en crónica les pido perdón pero me parece que es importante arrancar el año de otra manera está todo bien pero ¿qué vamos a hacer? ya está ¿vamos a bailar o no vamos a bailar? basta de resurgitarnos como estar ahí regurgitar 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 mirá que bien que diccionario que tenés es claro porque además estamos en un momento de profundo señalamiento a las derechas digo porque la derecha del mundo y por qué no nos señalamos a nosotros un poquitito exacto un toque empecemos a mirar para otros lados la derecha está bien diagnosticada ya tenemos una de las derechas ya sabemos cómo son dichos por ellos digo de mayor avance brutal y bestial a nivel social y económico están planteando la gestión como si fuese una cosa de política de guerra ya lo venimos también leyendo y entendiendo así ok ya no nos sorprende digamos que el presidente defina a por ejemplo diputados y senadores como un cáncer que hay que anular que el Estado es el cáncer el primer cáncer de la sociedad es el Estado lo dice el jefe del Estado digo ya está ya estamos ahí digo esa es la derecha que nosotros en este momento está gobernando y está avanzando ok punto aparte ¿qué hacemos? sí yo creo que lo más decepcionante es que eso todos estábamos apostando en que bueno se ordene un poco algo surja alguna idea algo entendés que englobe que pueda y no está sucediendo bueno a raíz de eso ya me empiezo a calmar y voy a meter unos minutitos de política que es lo que vine a hacer una chanta total recién veía una encuesta que se las voy a mostrar porque me pareció muy interesante la tengo acá mientras tanto le quiero mandar un saludo grande al gato Caviglia que está escuchándonos y viéndonos justo me agarré eso gato justo me agarraste enojada hoy pero es más interesante el resto de la semana no no bueno pero una de las personas más hermosas que conozco es muy linda es una persona hermosa sí él es muy hermosa por afuera y por dentro bueno cuánta intimidad bueno son personas hubo nísperos ahí hubo nísperos nísperos pendulianos le pendulé los nísperos al gato yo al gato lo quiero mucho mucho de verdad bueno voy a decir esto encuesta a ver qué pasa con y acá por qué digo de salir a las discusiones porque hay una crisis de representación que la estamos viendo todos en todos en la gran mayoría de sectores hasta discursiva porque si al menos fuese discursiva pero le siguen diciendo la misma frase hace 20 años estamos complicados realmente estamos complicados bueno y salió una encuesta donde actualmente cuál es para vos el líder de la oposición a ver entonces el líder de la oposición con el 16,1% es Axel Kicillof en este momento después seguido por Cristina Fernández de Kirchner con el 11,9% no lo puedo creer yo sí 4,2% Guillermo Moreno y después y después y después se desarma un poco pero aparece la CGT sindicalismo con el 4,1% así como la CGT ojo Massa casi con el 4,3,9% Grabois pisándole los talones a Massa con el 3,2% y después ya nada pero paren en realidad hubo un ganador que no es Axel Kicillof con el 16,1% sino con el 30,7% de los votos nadie la gente eligió decir nadie antes de que alguien hoy estoy gritona pido disculpas todo está bien grita grita pero lo que quiero decir es esa es la representación de la oposición en este momento yo me quedé helada cuando vi esto porque nunca sucede que la opción nadie o otros o no sé sea la ganadura oposición además del ala más grande de la oposición que es el peronismo aparte siempre fue mucho más fácil ser oposición absolutamente o sea es tu momento de lucirte lucite ahora lucete peronismo bueno no tenemos excepto por Axel Kicillof que se despega un poquito ahí pero aún así no es una oposición que construya un número considerable porque un 16,1% de gente no es considerable aún no está armada la oposición ya lo sabemos que no está armada sabemos que estamos muertos después digamos que todo ese espacio político está muerto después de diciembre todavía intentando ordenarse pero hay nadie a nivel ciudadano no aparece ni siquiera una cara que vos decís bueno con el 20 y pico dentro de unos meses se va a ordenar todo atrás de fulano no eso no va a ocurrir no existe esa persona en este momento entonces hay una crisis de representación política que trasciende el momento actual y que trasciende yo creo la agenda del próximo año me atrevo a decir que le lleve menos de un año a la oposición dicho todo esto encima estamos con quilombos porque hoy se discute lo del DNU ah eso que onda eso hoy al mediodía se abre la bicameral por el tema del DNU que está desde diciembre que rige en este momento impulsado por el gobierno actual bicameral que vos te tenías obsesionada porque me acordé el otro día cuando salieron los numeritos bicameral que se que se constituye claro que se divide proporcionalmente ya fue medio un escándalo porque proporcionalmente el oficialismo que tiene 30 y pico de representantes tiene la misma representación en la bicameral que la oposición que tiene 121 entonces ya fue polémica la conformación de esa bicameral que quedó con obviamente un ala de unión por la patria de hacemos la libertad avanza por supuesto el pro y bueno las expresiones de la oposición dialoguista y demás que pasa hoy al mediodía esta para explicar también cómo funciona antes de llegar a discutirse en el recinto tiene que pasar por la bicameral y en la bicameral se discute por aceptación o rechazo no es que hay una o si o no digamos y se puede discutir forma del DNU pero no contenido está bien no es que le van a discutir si el contenido está bien o mal lo que van a hacer es decir si cumple a las veces con los requisitos necesarios para ser considerada tal cuestión como parte de un decreto de necesidad y urgencia se va a armar quilombo porque como sabemos es un DNU larguísimo que compone infinidad de cosas que no deberían ser contempladas como decreto de necesidad de urgencia pero estar más de esa bicameral si sacamos las cuentitas les va a pasar es claro eso ocurre hoy arranca este medio absoluta o sea que es muy difícil porque tenés que conseguir la mitad más uno la mitad más uno y pasa yo creo que lo que está haciendo ahora el oficialismo de la mano de de Menem es intentar uh dije intentar intentar demorar la discusión del DNU entonces lo que está planteando ahora el oficialismo es que se discutan los DNU de Alberto primero que no se discutieron porque hay DNU todavía ahí trabados entonces van a sacar de abajo el cajón lo que no le importa a nadie que son los DNU de Alberto yo nadie quiero hablar no y que además políticamente son nimiedades o sea ni siquiera tiene sentido pero van a poner eso en la agenda para demorar lo más posible el debate del DNU en el congreso porque nadie quiere llegar ahí porque se va a armar otra vez un quilombo bárbaro y también vienen como bien sabemos la libertad avanza de una desprolijida interesante con el tema de la ley de Omnibus entonces bueno cometer otro error a nivel legislativo podría ser lo bueno es que la vamos a ver a la Villacruel en ejercicio a Villacruel la vamos a ver en ejercicio eso me da un poquito de ganas ya está rosqueando ya está rosqueando el otro día no sé quién me dijo ay Villacruel está muy escondida que escondida todos los días tiene reuniones con una persona diferente yo la miraría con muchos ojos lo dijimos tiene un club de fan un club de fan tremendo crece el fandom de Villacruel ella también crece a nivel legislativo y a nivel político porque está aprendiendo a hacer alianzas y negociaciones cosas que encima no son gestos de época de este gobierno la libertad avanza se ha cometido errores y torpezas ha sido por la falta de cintura política para discutir y negociar algunas cosas que después también esto es relativo me contradigo en algún punto porque después puertas adentro no han tenido ningún problema para ablandar algunas líneas que parecían súper cerradas de la casta y no sé qué y bueno cuando tienen que negociar cosas con el PRO por ejemplo lo están haciendo PRO que se está armando hoy no me va a dar no me da PRO que hay un capítulo aparte del PRO que otro día vengo y se los cuento pero que se está armando se está rediscutiendo la presidencia del PRO nacional y vuelve a la carga Mauricio Mauricio sí claro va a agarrar él la presidencia del PRO ya digamos todos más o menos lo saben así que vuelve a arruinar la vida exacto Patricia lo está mirando así bueno te voy a seguir entre ellos hay una especie de conciliación después de que casi se rompe todo todo en mil pedazos primero con la incomodidad que a Patricia le generó el salto repentino en la libertad avanza todavía ella dolida porque Mauricio Macri no la terminó de apoyar como corresponde en campaña el abrazo el abrazo entre Millet y Bullring el abrazo ella enojada porque Macri no la ayudó en campaña le devuelve el favor arreglando con la libertad avanza su propio cargo y el cargo de Petri y te cargo porque ella quería el ministerio de defensa hay Trina y Mauricio y estaban en un momento muy ríspido de la relación ahora parece que están conciliando en pos de volver a reunir el PRO a nivel nacional y la reta y la reta y la reta la gran pregunta gran porque todos estamos mirando a ver para mí la reta lo están amenazas o sea la reta de vez en cuando te tira un tweet o sea como diciendo si si tranquilo tranquilo jefe respiro si si hay que ver si se anima o no aparezco y dije mira Barón yo creo que la reta está en esa ¿qué pasa con la reta? está incómodo porque todavía como el PRO no se termina de posicionar como orgánico a la libertad avanza la reta no se termina de ir ¿si? o sea la reta en tanto libertario digamos no se va a posicionar dentro del espacio de los libertarios romper con el PRO lo descuartiza políticamente en este momento porque él no tuvo ni el armado ni tiene la espalda para bancar un rearmado del PRO parte 2 o hacer otra no la tiene ya lo hemos visto pero al mismo tiempo tiene una red de mucho apoyo por ejemplo a nivel gobernadores la reta pisa fuerte en un montón de sentido tiene un capital pero no tiene un capital para en este momento romper el PRO y ganar le va a terminar pasando lo que le pasó a la UCR que salieron diciendo somos la buena UCR y al mes bueno tal vez no somos tan buenos y ahí los tenés bueno entonces lo que yo no creo está re picante ayer y Manes voy a decir esto voy a decir esto y ya te cierro acá coropo querido como te va vieron ese spot lo voy a decir acá decilo y que la historia me juzgue Manes va a ser uno de los presidenciales dentro de 3-4 años y vamos a estar hablando de él de verdad en no mucho tiempo vos me estás cargando confío en tu teoría si, si tiene una verdad bueno no voy a decir Manes presidente es muy fuerte yo no, no, no no voy a decir Manes presidente pero pero habrá señales de lo que yo pienso sobre Manes yo tengo el primer spot de Manes como candidato soy Troy McClure no me duele agárrense de las Manes unos a otros conmigo temazo quedaría muy bien en un spot y las Manes se los agarran así yo iría por las Manes de mi madre para levantar a los viejes levantando las Manes moviendo la cintura che, contratanos Manes yo queremos hacerla ¿querés que te hagamos la campaña? sí, te hacíamos la campaña Manes yo trabajo con Manes sin dudas Manes por favor hay miles hay miles ¿podemos seguir? un ratito más pero no hay tiempo gracias Ayer gracias a ustedes nos tenemos que ah, pará en Inadi no lo dije lo cierran les mandamos un saludo lo anunció Flor tenía el cortecito de hoy temprano perdón Flor me morfé todo ahí está lo tenemos lo podemos escuchar hoy a Adorni anunciándolo como la decisión de avanzar esto por supuesto ya lo habíamos comunicado pero estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son simplemente lugares para generar empleo militante así que estamos empezamos a avanzar con el primero de ellos por supuesto esto lleva un tiempo las cuestiones burocráticas hacen que los tiempos no siempre sean los que uno desea ni los que la gente espera o los que la gente esperaba pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos así que el primero de ellos va a ser el INADI estamos empezando con su cierre definitivo el instituto cuenta con bueno el detalle también lo saben pero bueno ahí estaba podemos decir que fuera de lo que podramos decir o no esto implica un montón de trabajadores en la calle o de mínima viendo como se resignan y empieza ahí también un tole tole que dura siempre Adorno para bautizar a Adorni la tiro esperando que alguien lo haga Adorno ya debería estar hace un montón no está todavía tenemos un audio de un oyente a ver y con esto cerramos nos vamos con eso la radio une me vine con un bien hacia acá a la plata y lo escuché que buena radio muy buena muy buena un saludo un fenómeno bien oyente lo escuché igual no son tan inútiles después de todo un abrazo grande al muchacho que fenómeno un genio y gracias por gracias por escucharlo bancamos una banda si está la mata laburando sacando el pez adelante fenómeno hasta que sí 12.01 nos estamos pasando sí chau gracias por acompañarnos gracias a Salle de verdad muchas gracias gracias a todos adiós adiós ¡Gracias!